Muy buenas a todos y continuamos con la siguiente zona de Metal Gear Solid 3 Vale, en esta zona hay bastantes animalillos que coger Aunque la mayoría están todos por aquí Así que hay que tener cuidadito porque hay aquí una hurraca que hace falta coger Aparte de una rana Bien Polla Bueno, ahora vuelvo Bueno, lo primero que vamos a hacer es No, aquí no Aquí Vamos a quitar esto Para saber que vamos a coger y que no Vale Esto es lo que cogimos en la zona primera Vale, yo creo que con esto está bien Bien Primero vamos a ir a coger la hurraca Y vamos a ir tal como tengo yo en mi guía Hay que tener cuidado, mirad Este animal sale, pero El cocodrulo este no lo podemos atrapar, vale Así que no O emperréis que no Vale Lo estoy oyendo Está por aquí Mirad, lo veis Lo he visto Mirad ahí, lo veis ahí Aquí Ala En realidad con que lo cojamos una vez Basta, la cosa es tener a todos Pero Vamos a ir cogiendo todo Bien Ahora hay que coger a la rana La rana está por aquí No, a ver ¿Por qué hay uno? Mirad aquí Bien ¿Qué es la rana? Ve Bien Ah, vamos Ahora vamos a ir Este es que os voy a contar una cosa Haciendo este me mataron Y si te matan te han de cazorres de nuevo Entonces puso ese donde están los Entonces esta zona la vamos a hacer rápido Vale Tengo que tener cuidado que aquí hay otro Está por ahí Bueno, vámonos Fuera Y fuera Que no nos metan el Ahí hay avispas Que sorpresa Pero vamos a coger Pero vamos a ir primero a por la Goloba Que la Goloba estaba por aquí encima No recuerdo Aquí la veis Ahí Vale, esto es la Goloba Bien, que es fruta C El gavial Que es el Cocodrulu este Así que esto no hay que cogerlo Y es lo último que hay En esta zona No, lo último no Lo penúltimo es Esto Un momento Esto de aquí Aunque ahora las mariposas Estas Ya lo pensé Vale Vámonos Que era un Un nido de avispones Y ahora La rana Está aquí Estaba por aquí A ver Dónde estaba la rana Aquí ¿La veis? Oye Vale Vale Pues ya Que tenemos Todo Nos lo vamos a comer La burraca Lo sé Pero bueno La rana El gavial Que no lo podemos coger El nido de avispones Vamos a comernos tú Lo sé Vale Ah sería Es que es mejor Cogemos los objetos Nos los comemos Y así sabemos Que tenemos Y que no tenemos Vale El nido de avispones Uno de la globa Bien Y el enjambre De avispones Del báltico Para lo que se da este Vale Pues bien Ya nos podemos ir A la siguiente zona Bien Vamos a la siguiente zona Está Por aquí Vale Como ya hemos conseguido Todo Y guardamos La partida Aparte aquí Hay que guardar Si o si La partida De la partida De la partida De la partida De la partida Probablemente son tropas de KGB enviadas a la guardia de Sokolov. AK-47 y granadas. Son trofeos que, bueno, si lo hacemos, perdemos otros. Unos son perdibles. Entonces, si guardamos, conseguimos los trofeos y cargamos la partida, antes de coger los bichitos estos, pues es lo mejor. Pero antes, también hay algunos trofeos que yo los tengo de una partida anterior, antes de que borrar a todos y demás. ¿Vale? Vamos a ir al monstruo. Porque yo me llegué más o menos por aquí por el principio. Vale. Lo que hay que hacer es, donde hay un guardia... ¿Dónde está el guardia? Bueno, estos son los animales, estos no... Coño, vamos. Ya levanta, hijo. Con tu pase por aquí, le damos, lo dormimos y nos lo cargamos a hostia. Vale. Espérate, ¿dónde estoy a todo esto? Eh, ¿dónde está el mapa? Coño, el mapa. Coño, el mapa... Era aquí. Se llama este... Esto... Norte de Dramuschi, ¿no? Sí. Vale. Es que aquí se pueden hacer los trofeos con los guardias. Vale. Vale, vamos. Vamos a hacer la vista. Ese está dormido. Ese nos va a morir a hostiascones. Vale. Creo que lo he hecho bien. Vale, ahí está. Malote. Perfecto. Ahora. Era el círculo y el E3. Vale. Círculo... Mantenido... Y el E3. No sé si por aquí había otro. Aquí. Vale. Ese no lo hemos cargado. Bien. Un afeitado apurado. Bien. Vamos a cargarla. Bueno. En realidad... Despiértate. Vale. ¿No te despierta? Pues te lo hago a ti. Lo apunto con la... No sé si... No. Así que está bien dormido, cojones. Bueno, vamos a cargar la partida. Ya estamos aquí otra vez. Vamos a esperar a que te pase. Y le tenemos que apuntar a la cabeza. A la cabeza. Oye. A ver. Que no me vea. No me ha visto. Que no? Oye. No. No. No me sale. Dale, dime dónde está la bomba. Está bien. El que no sé cómo es, ni se va a enterar. Ahora. ¡Eh! Casi me sale. Dale otro cuaderno. Solo me falta ese. Vale. Bien, ya estamos aquí otra vez. Así que ahora lo que vamos a hacer es dormir a todos y empezar a investigar la zona. Al menos. Hay que mirar porque por aquí hay un pitón reticulado. Aquí hay algo. Está aquí. Ah, vale. Mira, aquí la rana. ¿Dónde está la ranica? Aquí. Adiós, rana. Bueno, pero antes... Vamos a comer. Ah, no. Ya hemos comido, vale. Perfecto. La rana. Ah, no. Hace falta una rana B. Es una rana A. Está aquí. Míralas aquí. Vale falta la rana B. No, la rana A. No la B. Sigue siendo la rana B. ¿Qué? No, bueno. Se la va a hacer. Ah, vale. Eso era la burraca. Pero vamos a dormir a este primero. Vale. Y por aquí había otro. Uh, qué pira animal hay aquí. ¡Folla! Vale, ya hemos... Ya estamos aquí de nuevo, así que lo que vamos a hacer es primero... Sin dar alerta. Que se caiga. Que se caiga. Sin dar alerta. Que se caiga también. Vale, y por aquí debería haber otro. Lo que no me acuerdo yo, así se despiertan. Eso es lo que no me acuerdo. Hasta aquí. Vale, ya estamos. Uh, aquí hay muchos animales. Vale, a ver. Aquí hay una rana, la estoy viendo. Y me hace falta una rana. Bueno, se me ha perdido. Aquí. A ver, aquí. Me hace falta una rana A. Ahí está una rana B. Dicen que no. Aquí hay otra. Te he visto. Tío. Está aquí. Ah, vale, ya está, ya. Coño, está debajo mío. Aquí. Ah, tipo B. Bueno, ya que estamos, mira, mira dónde está la... La de esta. Uy. Qué malo soy. Uy, qué malo soy. Coño. Ahora. Bien. Aquí. Aquí hay otro. Algo. Qué coño. Ah, mira, la pitún. Vale, vale. Está por aquí. Está por aquí. Ala. Pitún requisticula tiene que ser. Vamos a comer porque ya he gastado la... Ah, no, es una anaconda gigante. Esta no está apuntada aquí, eh. O es que se han equivocado. Porque pone... Uno, no. Bueno. Vale. And four. Y siete. And four. Vale, para que me calles. Bueno. Tenemos que buscar la urraca. Para que me... Polla. Eso es una urraca. Te he visto. Hala. Aquí está la urraca. Pájaro, ve. Ahora urraca. Hay más pájaros, eh. Lo sepáis. Polla. Había. Casi está aquí, ¿no? Vale. Eh... Pone que por aquí me... Veamos, ¿hay alguna fruta? Sí. Vamos a estar fijándonos también arriba. Ya sabéis que cuando no encuentro algo, le hago un corte. Ah, mira aquí. Ahí está. Fruta A. Me hace falta una rana A. Vale. Me hace falta una rana A. Vale. Macedonia de fruta es por haber tenido todos los tipos de fruta que hay, ¿vale? Ah, mira, 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 mira. ¿Lo veis? Pájaro, eh. Que es el torno, tordo. A ver. Vale. Este me lo voy a comer porque este no me hace falta. Muy bien. Me falta la rana. Su áspera. Y la goloba. Porque la... Ya te como este y ya lo tengo aquí. Vale, a ver. Tordo. La anaconda. La burraca. El ya te como. Me falta la goloba y la rana. Vamos. Por aquí. A ver. Y aquí hay muchas ranas. La cosa es que no la veo. Es eso, ¿no? ¿Está ahí? A ver, tío. ¿Y está aquí? Ah, mírala. Ya está. Coño. Pero no sé... ¿Qué será? Rana B. No, yo quiero la rana A. Aquí hay otra. Aquí. Pero... A ver. Rana B. ¡Ah! ¿Qué cojones estará? La rana B. La rana A. Me está gastando ya el... Me está gastando ya el... Por aquí hay algo. No hay nada. Ura. Estos son pájaros. No... No hay nada. No hay nada. No'll. Pero no se pasa... Locao a vencer... ¿Dónde coño está la rana? 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 ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño está la rana? ¿Dónde coño está la rana? ¿Dónde coño está la rana? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño está la rana? 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 Vale, aquí me sale O es una burraca O vete tú a ver lo que es Te queda ya por aquí Si van los dos Tengo que contar una cosa La rana Al parecer Está equivocada Aquí no sale, vale Vámonos a lo que es el siguiente La siguiente zona, vale Que la siguiente zona debe ser Dolinoborno Ahí, Dolinoborno, ahí estamos ¿Veis eso que es eso? Pues lo que hay que hacer ahora es Disparar rápido a lo que es el El nido de la avispa Le cae encima al tío, al guardia Vale Y Trofeo conseguió Pero ¿Dónde está el nido de la avispa? ¿Dónde está el nido de la avispa? La coja es que no lo veo Ah, vale, eso es Eso era Ahí está Y ya ahí está el trofeo Se supone que ahora Hamos conseguido un trofeo Se supone, bien No lo tienen que dar A no ser que yo ya la haya conseguido Vale Ahí está Apiculto, fruta A Ungüento Y De eso de avispa A ver, tenemos La fruta A Que es el ya globo El ya globo El ya globo Y aquí ya no hay más nada Bueno, hay una Hay una Muella Una rana Pero antes, como siempre Ya que hemos hecho la otra zona Se me olvidó hacer eso Vamos a guardar ¿Dónde está? Aquí Venga, vamos a guardar Venga Hay una rana que está Al principio del puente Vamos No, venga A ver A principio del puente Aquí ¿Me veis? Ahora Y nos falta la zeta de tinta Que tiene que estar por... A ver Vamos a buscar la zeta de tinta Que está muy pendiente También hay que tener cuidado Porque Vamos a ver Que por aquí hay Uy ¿Qué hago? De que Mierda Ahora Hay que dormir a los guardias Ah, mira, mira Mira dónde está la zeta Vale, aquí ya se supone Que tenemos Todo lo que hay Que debe ser El enjambre de avispones El ya globo El moloco Y la zeta de tinta C Venga Ahora hay que Camuflarse Por si acaso Vienen los Los tíos No, no Vale Ya está Respect Bien, aquí Vamos a guardar la partida Porque vamos a hacer un trofeo Dos trofeos perdibles ¿Vale? Si hacemos uno Perdemos el otro Y si hacemos el otro Perdemos el otro Entonces vamos a hacer los dos Guardamos la partida Lo hacemos Cargamos la partida Y hacemos el otro Caer de no matar a nadie Aquí tenemos que matar a uno Major I've reached the abandoned factory Where Sokolov is supposedly being held This place is a dump I can't see Sokolov from here The security is pretty tight There are sentries posted around the perimeter I wonder how many are inside Your objective Sokolov Pero se Vale Venga Hay que ir Que no nos Que no nos No se den Ninguna alerta A ver Lo bueno que tiene El traje Que este Es que Es que Es que Es que es una puta Es que Esta puesta Porque esta puesta Esta pistola A ver Mochila Arma A ver Esta es la que yo quiero Aparte porque tiene Tiene punto de mira Vale Hay que hacer Es que Nadie Nos Vea Tiene que entrar al almacén Una vez Entra al almacén Hay un jefe Lo matamos Nunca algún problema Quien ha dicho algún problema Ah vale Mierda Mierda Si Y el otro El que me ha pillado Donde esta Te he visto Te he visto guapo Vale Si más no Recuerdo Vale Aquí está Vale Aquí está Tiene que ser Sogolov ¿Estás Uno de los hombres de Volcan? ¿Tienes Nunca ¿Por qué me escuchas? No, soy un agente de CIA. He llegado a escoger a ti de vuelta a la otra parte de la corte de la corte. ¿Vas a CIA? Sí. Me envió a Major Zero, el hombre que te salió hace dos años. Zero? Tengo un mensaje de él. ¿Qué es? Él dijo que te disculpa por estar tan tarde. ¿No? ¿Qué significa? Significa que es un hombre de su palabra. Pero no tenemos tiempo para esto. Tienes que salir de aquí antes de llegar. ¿Quién es? Colonel Volgen, de Gruul. Tú en el occidente conoces como... Thunderbolt. Thunderbolt? Nunca he oído de él. Él es un miembro del ejército extremista del ejército. Un hombre que busca tomar control de la tierra madre. Desde la crisis de la misión cubana dos años, Khrushchev ha estado tratando una política de paz con el occidente. A pesar de la resistencia y la crítica de los héroes del ejército, y las autoridades provinciales, Khrushchev ha logrado supresar la oposición. Hasta ahora. Pero la falta de sus políticas agrícolas ha puesto a él en una posición precariosa. Y, además de eso, la tragedia de los últimos novembro. El asesinado del presidente Kennedy. Precisamente. En un sentido, Khrushchev ha perdido su mayor parte, y su base de poder rápidamente se desplazó. Un grupo determinado está tratando de usar esta oportunidad para descargar el poder, por descargar las fuerzas anti-góvernas, descargar a Khrushchev, y instalando a Brezhnev y Kosygin en su lugar. El maestro detrás de este plot es Colonel Volgen de Gruul. Él tiene control sobre otra herramienta de investigación de armas secreta muy como esta, OKB-812, conocido como el Granin Design Bureau, y está utilizando para ampliar sus planes. Pero eso no es suficiente para satisfacerlo. Ahora, está tratando de descargar la arma secreta que he estado desarrollando aquí y usarla como esfuerzo en su solicitud de poder. La inteligencia dice, que van a hacer sus movimientos durante la prueba. Luego, los soldados fuera... Exactamente. Los soldados no necesitarían tantos hombres solo para mantenerme dentro. Los soldados fueron para evitar Colonel Volgen de me capturar. incluso si significaba me matando en el proceso. O sea, lo parecería. Volgen Volgen va a venir. Estoy seguro de eso. Tienes que me fuera de aquí antes de eso. Dejadlo conmigo. Por ejemplo, tu Rusia es genial. ¿Dónde aprendiste a hablar? De mi mentor. De mi De mi De mi ¿Verdad? De mi ¿Verdad? De mi No 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 Atención de este lugar ¡Verdad! Bien ¿Verdad? Ahora es cuando viene el jefe Y hay que matarlo No para un trofeo Luego hay que cargar y matarlo dormir O sea, solo con la pistola tranquilizadora ¿Te crees que porque se ponga así? Mira, Goku ¡Suscríbete! Me han rodeado del tú Ahí viene Me han rodeado del tú Nosotros nos encontramos en el último ¿Tú? ¿Te eres de la unión de Ocelotas de Spetsnaz? ¿Qué es un soldado que haciendo aquí? ¿Soldado? ¿Soldado? El es el ocelot, comandante. Ha, eso es un gran ocelot para ti. Y no te olvides. Sokolov es nuestro. Ahora, salte de aquí. Y el ocelot nunca nos deja escapar. ¿Qué? Madre mía. ¡Vamos! 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 A ver ¿Qué se escucha? A ver, coño, que yo creo que quiero matarlo Pero, ¿cómo? A ver ¿Por qué no lo mata? ¿Cómo se usaba El cuchillo para matar a esto? A ver Ay, ¿cómo lo mato? A ver Un momento A ver No ¿Qué pone? A ver, espera Que no sé cómo Vale, así, coño Era con el cuadrado Nos venimos aquí y hacemos así ¿Puede que no se muere? Ha muerto Y ahora Bien Ahí está Se ha acabado la saga Ese es el de este Ahora sí que sí Bien Ya estamos aquí otra vez Y ahora Lo que hay que hacer Es ir a por los colegios O naves ¿Qué aquí es? Una pitón Reticulada Pues Vamos a buscarlo Esto fue A ver Aquí, míralo Aquí Esto es A ver Bien Bien Pitón Reticulada Un pájaro Y una rata Vale Los pájaros Los odio No, esta es otra serpiente Así que nada O sea Son dos animales Así que lo bueno De los animales Es que Deben de estar Por aquí A ver Aparece La rana Ah, visto Aquí está ¿La veis? Ah, no Vale Hostia Hay mucho ¿Dónde? Aquí Hostia Mira Vale He estado durmiendo Menos más Que es un pájaro E Bien Y ahora me falta La rata La rata Pone que rata Hay por aquí Con estos son los pajarritos Puedo abrirse A ver Pone que aquí hay uno Pero parece que son pájaros Son pájaros Bueno Vamos a ver Si La rata Está por aquí Mírala Hola guapa Hola La rata Pues ya tenemos Los tres Que nos la vamos a comer Que sería La pitón reticulada Bien El tordo Wish lead through Ese Aquí Vale Y la rata Bien Y entonces La Y recordar Recordar que la La rata Que la La rana Os lo voy a enseñar otra vez Donde está Recordar que una vez Hacéis esto Una vez que vencéis a Ocelot Que estáis desmayados ¿No? ¿Dónde estaban Los desmayados? Ahí Eh Está aquí Ponéis la pistola Os giráis Coño Le doy al R1 Y disparáis Ya está ¿Vale? Pues wenga Oye pues wenga He dicho por wenga Bueno Eh Vamos al siguiente De este Que no sé si Para irme de la zona Era por aquí O era por Para atrás A ver Creo que era por aquí ¿No? O hay que ir al este Es que no sé si Es que hay que ir al este Dremuche Y creo que el este Se va por aquí ¿No? Por cierto En el puente Ese que hemos pasado Habéis dado cuenta Que pasaban Guardias Pues no los durmáis ahí O se pueden caer Por el puente Y se matan Así que No lo hagáis ¿Vale? No Esto es Dolorobos Ah vale Si si hay que ir por aquí Bueno Vemos esto Y lo dejamos por aquí ¿Vale? ¿Vale? No ¿Eso es lo que hicieron que te construyeron? Sí, el Shagahod. El heredero. Un tanque capaz de lanzar a la nuclear IRBMs. Puede lanzar a la nuclear misiles de ese tipo de terreno. Oh, sí. Y sin apoyo de unidades amigables. Un tanque de nuclear, capaz de operar solo. ¿Eso es terminado? No, esto es solo el final de la fase 1. No será realmente terminado hasta que nos completemos la fase 2. La fase 2. La fuerza de la fuerza de la fuerza. Si se terminó y el colonel obtiene la mano en él, será el final de la guerra fría. El final de la guerra fría? Sí. Y luego la edad de miedo va a ser realmente comenzar. La guerra fría mundial. Yo no tenía la elección de cooperar. Yo no quería morir. Yo quería ver a mi hija y a mi hija de nuevo en América. Por favor, me llevó a América. Rápido. Ellos no pueden completar sin ayuda. ¿Tienes? Vamos. Este vídeo se hace ahora más larguito por la cinemática, pero bueno, que la vamos a hacer. Así por lo menos veis la historia. Aunque está ya más vista que yo. Tengo 27 años y todavía este juego en mi vida me lo he pasado. Jugué una vez. La vez esa que me conseguí el año pasado, en el 2015. Los dos, tres trofeos ya no jugué más. Porque salió el Kingdom Head. Uno, me compré el Kingdom Head. 2.5 Remix y ya no jugué más este hasta ahora. Y me quedé en la parte que hay ahora después. No, 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 no. ¿Boss? ¿Qué haces aquí? Sokolov viene conmigo. Sokolov viene conmigo. Y aquí están los raritos. Y aquí están los raritos. Nos vamos a luchar juntos Me he esperado mucho por este día Nos vamos a luchar con vosotros una vez Bienvenidos de nuevo Boss Ahora que todos los cinco de nosotros estamos juntos Es hora de ir a las profundidades de la caja La caja en la caja ¿Está llorando? ¿Está llorando? Mirá Burgrin ese Borgin, Borgin, Borgin Tiene la cara un poquito en la mierda Es como quemado en ese cara Supongo que lo que pone entre paréntesis Es su verdadero nombre ¿Está llorando a la Unión Soviética? Sokolov es un pequeño dono para mis nuevos hostes ¿Están llorando a las guerras nucleares? Están llorando un dono para mí Esto no puede suceder ¿Quién es? ¿Era un de tus discípulos? ¿Estamos llevando a él con nosotros? No, este es todavía solo un niño Es demasiado puro para nosotros, Cobras Él todavía no ha encontrado una emoción Para llevar a la batalla ¿Qué estás hablando? ¿Crees que puedes sacar la caja? ¿Estás llevando a las guerras? Tomá Tomá ¡Ah! ¡Ah! He must die. Wite. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. ¡Suscríbete! 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 ¿Pratamos pasar esto? ¡Sí! ¡Para casi! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!